Esto es un placer estar por tercera vez en Rockfest Así que maldita sea, sí Dejemos que sea la maldita música La que putamente hable ¿Ok? A punto de cachar Esta es una buena costumbre Pero me gusta levantarme el cráneo Fumarle a tu madre Ojo y no puedo cargarme en tu sangre Que lo vea tu padre Cuatro de noche Cuando a ti Cristo a mi me guía me piso Me gusta la luz El oro, el fórmula y el piso Sexo sin gasto porque yo no doy asco Sexo sin gasto porque yo no doy asco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!